vamos a ver vídeo de prueba vídeo de prueba vamos a hacerle una review a este chaval masterpiece que no me verá mp12 lambo este es un vídeo de prueba solo lo voy a volver a hacer vamos a transformarlo esta figura salió en el 2012 si no me equivoco es la versión original no hay ninguna versión pirata pues nada vamos a transformarlo pero si no me equivoco el lío primero se ponía esta arma aquí aquí arriba y tenía esta otra que si no me recuerdo se pone por aquí y que así pero no se ve así que vamos a quitar todo esto por aquí y vamos a hacerlo transformando vale para transformarlo la rueda la metemos para adentro esta igual espera que no quiere girar no quiere girar no quiere girar ya está gira ahí vale vale ahora cogemos esto de aquí lo que serían las puertas y lo abrimos lo abrimos así esto igual joder vale y queda así vale esto lo abrimos aquí un poquito y se abre así y se abre así y se abre así esto de aquí se le lo levantamos así y pues esto vendrían son las piernas lo separamos esto sube vale y ahora esto como era que hemos olvidado nada esto de aquí sube esto también sube ay joder escurridizo vale entonces ahora aquí viene el truco esto de aquí baja esto de aquí baja esto de aquí baja a ver un segundo que voy a hacer una cosita a ver esto baja así eso también baja así esto baja así baja y esto tiene que estar esto de aquí tiene que bajar así esto baja así y para formar las piernas hay que coger esto de aquí esto de aquí joder joder que la luz no me ayuda macho tengo que poner la luz en otro lado esto aquí a ver subimos esto aquí subimos esto aquí esto aquí levantamos aquí y ahora tenemos que encajar esto 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 aquí hay como una ranura aquí es que la luz no me ayuda tío ahí ahora esto aquí ahí vale tenemos el pie subimos el talón ya tenemos la pierna y hasta tenemos una pierna ahora aunque hacemos lo mismo bajamos aquí hay una pequeña ranura aquí no se ve bien bueno no así se ve a ver esto entra aquí esto entra aquí bajamos esto aquí ponemos ponemos bien el pie sacamos el talón ya tenemos las piernas vale ahora bajamos la cintura esta parte de aquí la bajamos así vale a ver ahora bajamos esto de aquí a ver a ver si no me estoy equivocando ay un segundo que lo tengo mal esto ahí las ruedas que al principio las decimos así ahora a ver si no me estoy equivocando a ver si no me estoy equivocando y giramos esto aquí seguíamos formando los brazos aquí igual lo ponemos aquí bueno está bien esto tiene que estar así vale así y eso también igual aquí y vale esto lo ponemos un poquito aquí esto aquí hay que hacerlo así y y ya y ya tenemos casi el cuerpo lo juntamos aquí lo pegamos tenemos la cabeza le tapamos la cesera tenemos ya casi formada la figura aquí abrimos el brazo sacamos el puño aquí bajamos el brazo giramos el brazo el codo aquí igual sacamos el brazo vale y bajamos el brazo vale ya casi está ahí uno bueno ya prácticamente está aquí no vamos a que coger esto de aquí girarlo hacia adentro pero así si para adentro esto todo esto para adentro vale perfecto ahora esto lo juntamos y lo pegamos aquí a la espalda y prácticamente ya estaría ya estaría de modo robot joder está muy bien es una de las primeras figuras que me compré hace muchos años en 2012 ya ponemos su arma a ver esto entra joder tío a ver esto entra aquí listo ahora sí que no estaba viendo la cámara tío a ver vale vale y esto de aquí va aquí en el hombro aquí en el hombro ahí está ahí está ahí está pues nada aquí quedó bien la figura la la mp2 mp2 sí mp2 sí mp2 es que ahora me acuerdo bueno el que tenemos que vamos a hacer es que me estoy en el psiqui vale que veamos de modo marial pues ha quedado increíble el modo el modo robot uff Ha quedado muy bien Vale, pues nada Esta es una prueba solo para ver que tal queda Y seguramente Haré algún otro olvido parecido Vale Venga, chao